Muy buenas a todos y bienvenidos al canal, bienvenidos a un episodio más de este Soulstone Survivors. Vamos a echar otra partilla, todos fuera de cámara probando algunas builds, algunas habilidades de estas con la runa esta especial que también vimos en vídeos anteriores, la de la runa esta que no me sale el nombre, Enfoque Singular, que nos permite tener varias habilidades más de una vez. He estado probando hacer estas builds extrañas con 6 habilidades iguales y algunas habilidades que han funcionado medianamente bien, otras que no tanto, otras que para nada. Por ejemplo, he probado una partida a usar los golems intentando llevar a 6 golems y eso no funcionaba ni para atrás, era imposible. Es verdad que aguantaba mucho, no nos pegaban a nosotros, pero los golems no llegaban a hacer apenas daño y la partida se hacía infinita y no llegaba a matar nunca nada y no funcionaba. He probado también algunas cotas interesantes como por ejemplo usar las torretas estas de los arqueros, las que ponen torretas en el suelo y van tirando flechas. Es interesante la build pero tampoco he llegado a hacer que funcione bien y en alguna que otra habilidad sí que he llegado a hacer que más o menos pueda funcionar. Y hoy en concreto os voy a traer una build con un personaje, con el paladín, con una build un poco extraña basada un poco también en esta runa, el Enfoque Singular. Y digo que es una build extraña porque es una build basada en curaciones. En este juego en realidad no hay muchas formas de curarse y he pensado en una posible build que pudiéramos hacer con esta runa para usar de la... Bueno, tiene dos habilidades de curación realmente, el paladín, pero para usar de una de ellas, concretamente de esta habilidad de aquí, a ver si la encuentro, de esta de aquí, del exorcismo. Esta habilidad lo que hace es que expulso una onda de luz a tu alrededor, hace algo de daño, no mucho, y te cura una cantidad por cada enemigo golpeado. Pero si conseguimos tener suficientes habilidades de estas, podemos estar prácticamente curándonos a tope siempre. O sea, teniendo cuidado obviamente, porque podemos morir si nos dan muchos golpes seguidos, pero si nos van dando golpe poco a poco, nos vamos curando lo suficientemente rápido como para permanecer vivos y con vida suficiente. Así que esa va a ser un poco la idea de la build que vamos a probar hoy. De hecho ya la he hecho fuera de cámara, la he estado probando y he conseguido pasarme una de los mapas que me faltaba en Maldición 7. Bueno, ya tenemos todos pasados, eso sí, porque he estado jugando varias partidas, pero una de ellas ha sido con esta build que os voy a enseñar ahora. A ver qué os parece más eso, me parece como original, porque no se basa tanto en el daño como otras builds, sino que es una build más pensada en la defensa, en la curación. De hecho no penséis con esta partida que vamos a hacer un speedrun ni mucho menos, de hecho todo lo contrario. Va a ser una build algo lenta, pero si sale, si llegamos a conseguir las habilidades, va a ser una build bastante segura. O al menos así fue la sensación que me dio cuando la hice. Aparte de esta runa de aquí que no lo he comentado, llevamos la inclinación de habilidad sagrado para que nos puedan salir más habilidades de tipo sagrado, ya que lo que queremos es conseguir, en principio creo que con 5 habilidades de esa me vale, y después a lo mejor una sexta de daño de tipo sagrado también, porque es que si no vamos a hacer muy poco daño y vamos a tardar demasiado, yo creo que sí. Voy a hacerlo así, que así fue como lo hice la otra vez y salió bien. Y finalmente la maestría del acelerón para que el dash llegue un poco más lejos, esto siempre viene bien por un puntito que me sobra y eso es todo, ¿no? Por cierto, como veis ya tenemos todas las runas desbloqueadas, he estado jugando con cada personaje para llevarlo a nivel 60, que es lo que requería para sacar su runa particular de clase, excepto esta runa de aquí, que me falta que tenemos que matar a 300.000 enemigos, pero no estamos ya muy lejos, ¿eh? La última vez que lo miré estaba relativamente cerca, a ver... Estamos al 94,7%, en una partida no creo que la hagamos, pero a lo mejor en 2-3 partidas podemos llegar a conseguirla y tendremos desbloqueadas todas las runas. Nos faltaría solamente esto, que son 500.000 enemigos para un poder runico más, pero bueno, eso ya no es nada nuevo, ya simplemente es más poder sobre lo que tenemos y ya está. Pues nada, gente, lo dicho, vamos a probar esta build de paladín, perdonadme que la he dado donde no es, esta build de paladín de defensiva y curación, a ver qué os parece. En este personaje, o en esta build mejor dicho, va a ser importante el tema también de pillar de vez en cuando vida, de pillar defensa, armadura y cosas así, porque ya digo que no nos vamos a basar tanto en el daño como en la autocuración y en la defensa. Y también otra cosa que he descubierto gracias a esta partida es que no puede haber nunca más de 5 bosses a la vez en juego, porque es que, ya lo veréis ahora, que si sale bien se nos van a juntar los bosses unos tras otros, pero una vez que lleguen a 5 el sexto no aparece, sino que cuando muere uno de los que ya hay aparece el siguiente. Digamos que se van reemplazando uno a otro, ¿no? Y bueno, como veis ya tenemos todos los mapas hechos en dificultad 7, así que me da igual un poco con el que jugar. Voy a jugar, yo que sé, en este mismo, en el último, por jugar en cualquiera, ¿vale? Pero ya digo que da lo mismo. Ya, bueno, básicamente sí, la diferencia son los materiales que no dan y poco más. Pero bueno, venga, vamos a hacer esta build de curación, a ver qué os parece. Bastante lenta, pero si sale va a ser bastante efectiva. Por cierto, voy a poner los ajustes a tope, que siempre lo suelo bajar un poco según la build que estoy probando. Y ya veremos después si lo reducimos o no. Creo que sí, porque vamos a tener también que reducirlo, porque esto también genera mucho ruido la habilidad esa. Otra cosa también que estoy haciendo ahora es no ir directamente a por la primera torreta en cuanto sale, sino farmear un poco más los enemigos estos de aquí, los enemigos chiquitillos, porque aquí hay bastante experiencia que podemos ir pillando y casi que es mejor subir a lo mejor unos dos niveles antes de ir a por la torreta que estar pegándole la torreta sin hacerle apenas daño y rodeado de élites y demás. Voy a pillar aquí indomabilidad, por lo que digo, aquí la defensa de este personaje va a ser importante. De principio no en realidad, pero era ya un poder de buena rareza, así que vamos a pillarlo ya, pensando en el futuro. Vale, mira, tenemos ya exorcismo, perfecto, tenemos ya el primer nivel. ¿Lo vamos a pillar ya? Venga. Nos curamos de, espérate un momento que mire, nos curamos de 0,6 puntos por cada amigo golpeado. Fuera ponía 0,5, no sé si las runas le afectan en algo o no sé, pero fuera ponía 0,5. Y hacemos 375 de daño por cada impacto, ¿vale? Y nos curamos por cada enemigo golpeado. Claro, cuando juntamos mucho al final nos acabamos curando un montón, cuando tenemos varias habilidades iguales. Es verdad que eso, ahora para el principio esta habilidad nada más empezar no es muy buena, porque el daño no hace demasiado, pero bueno, voy a quedarme por aquí. Mira, bueno, hemos hecho un buen daño. Vamos a quedarnos por aquí un poco. Mira, tenemos ya área de efecto de sagrado, perfecto. Todo lo que sea de sagrado vamos a intentar pillarlo. A ver si podemos subir algún nivel más antes de ir a por la torre. Aunque tampoco quiero que se me acumule mucho, porque si no puede salir la siguiente torre. Vamos a subir un nivel. Vale, vamos para arriba ya. Voy a pillar el lanzamiento múltiple aquí, vamos para la torre. De base ya digo que no tenemos mucho daño, ¿eh? Bueno, ni al final tampoco, ni de base ni después vamos a tener mucho daño. Pero al principio lo podemos pasar un poco mal. Hasta que lleguemos a tener varias habilidades de esa de curación. La verdad es que eso, en este juego hay muy poca curación. Uy, he hecho un dash demasiado largo. Hay muy poca curación, ¿eh? Mira, perfecto, los otros estadosismos nos están saliendo. Vale, pues sin tener que hacer reroll ni nada. Ya por lo menos veréis como la vida va a ir subiendo cada vez que se active la habilidad. Aquí voy a pillar magnetismo, ¿vale? Que tenemos también de buen nivel. No veo la muerte. Ah, vale, está ahí al lado de la torreta, sí. Ya se activa la siguiente torreta. Por cierto, cuando jugué esta partida también las torretas llegaban a un momento en el que también se acumulaban. No podía ir a por ellas porque no hago daño apenas. Así que, yo que sé, vamos a intentar matar al menos la primera. Quizás la segunda. Uh, tenemos ya ahí un señor de todo el vacío. Que esa gente también tiene mucha vida. Y vamos a pasar mal para matarlos, ¿eh? Perfecto. Nos están saliendo los estadosismos sin tener que hacer reroll ni nada. Esto no merece mucho la pena aquí, la verdad. Voy a pillar el magnetismo. Aquí voy a coger... Aquí los efectos en el tiempo creo que no son tan útiles, ¿eh? Porque tampoco vamos a impactar tantas veces. Voy a pillarme un poco de expansiva quizás. Mira, aquí se te va a hacer reroll. Vale, vamos a desterrar el golpe heroico. Vamos a desterrar el fuego sagrado. Estoy desterrando cosas que son sagradas. Para poder hacer reroll y que nos salgan más. Voy a quitarme el castigo también. Voy a quitarme el faro de luz. El golpe de luz. A ver, hace falta un ataque... O sea, me gustaría llevar otro ataque que no sea el exorcismo. Pero no, esto no voy a coger. Lo voy a coger mejor el otro que tiene este personaje. A ver, este. La sentencia del templario va a ser la que pillamos para hacer daño. Pero más adelante. De momento voy a seguir pillando exorcismo hasta tener al menos 5. Para poder curarme más. De aquí voy a pillar un sin piedad. Venga, hombre. Que ya le queda poco a la primera torreta. Ahora tardamos mucho en matar. Ya lo estoy viendo. Pero fijaos la vida. Nos han estado dando todo este tiempo y estamos a tope de vida. Que es lo importante. De aquí... Vale, ¿puedo hacer reroll? Vamos a hacerlo. Tengo sentencia del templario. Venga, le voy a pillar ya. Voy a pillar esta porque realmente es la que hace daño. Y aquí tengo daño adicional. No, haré defecto de tajo. No, voy a pillar mejor... Golpes potentes, creo yo. ¿O haré defecto de tajo? Ah, haré defecto de tajo. Venga, sí. Que le afecta la que acabamos de pillar precisamente. Un sin piedad aquí, por ejemplo. Vale, hemos destruido la primera torreta, ¿eh? La primera. Ahora acabamos de hacer... Mira, exorcismo. Perfecto. Pues mira, tenemos ya la build entera. Precisamente esta es la build que quiero llevar. O sea, quitándome esta última, ¿vale? Y aquí voy a pillar magnetismo, ¿vale? Y es lo que digo. Aquí los efectos de estado no son muy importantes. Por cierto, no sé si lo habéis leído. Esta habilidad lo que hace es que deja caer una espada sobre un enemigo causando 600 daños a él y a los enemigos en la zona. Y se multiplica por 3 en caso de impacto crítico. O sea, tenemos que intentar también subir el impacto, tanto la posibilidad de crítico como el daño crítico. Y eso, yo creo que aquí cosas como combustión y dinero y demás no son tan graves, o sea, tan críticas. Así que lanzamiento múltiple sí, para poder curarnos más también. De aquí nada, vamos a tirar aquí letalidad, ¿vale? Para más crítico, me parece bien. Para esa habilidad que acabo de decir. Implacable, ¿vale? Debería ir por la torreta, quizás, ¿eh? Pero bueno, estamos también matando aquí al señor este del vacío. Poco a poco, lentamente, van cayendo. Lanzamiento múltiple de área, perfecto. Uy, espérate, golpe es potente, no. Lanzamiento múltiple, ¿no? Sí, para poder lanzar más... No sé si pillar... No, no voy a pillar otro zoosismo. Podría pillarlo, ¿eh? Quizás, pero me voy a quedar con la otra para hacer un poco de daño, porque es que si no, vamos a hacer muy poco. Aumento de daño de explosión. Esto afecta a todos los zoosismo. Vale, voy a pillarlo. Lanzamiento múltiple. Ya tenemos la primera oleada de héroes, ¿eh? Digo, de héroes, de bosses. Y las torretas siguen también por ahí activas, ¿eh? Ya digo que las torretas, creo que vamos a pasar un poco de ellas en esta partida. Lanzamiento múltiple de físico, perfecto. Esto es muy bueno, ¿eh? 48% de lanzamiento múltiple es que vamos a poder ir curándonos más. De hecho, voy a reducir las visiones, ¿vale? Que llegue un momento en el que esto se satura demasiado de información y hay demasiado ruido visual. Voy a dejarlo así, para que se vea un poco al menos. Voy a pillar aquí... Voy a pillar resiliencia para tener más armadura, que si no, nos pegan menos todavía. Esa marca que aparece a veces en el suelo es en la espada. El juicio ese que sale. Aumento de daño de área. Perfecto. Todo, de hecho. De hecho, todo es área y todo es sagrado. O sea que, muy bien. Tenemos que aumentar más las áreas. O sea, el tamaño del área sería interesante mejorar. Área de efecto. Perfecto. Justo esto. Juego lo que decía. Lanzamiento múltiple de área. También, muy bien. Nos están haciendo cosas bastante sinérgicas. Fijaos la vida. Nos está bajando la vida. Pero en cuanto nacemos un par de eso, pues mira, nos está subiendo ya un poco. Ya, ya tenemos que hacer tope, ¿veis? Por eso digo que, a ver, no podemos... O sea, no somos inmortales. Pero podemos dejar que nos peguen un poco. Mientras no nos arrinconen, el problema de esta habilidad creo que son las paredes. Si te arrinconan una esquina. Si te quedan en una esquina y te meten mucho daño rápido, te van a matar. Pero claro, si no, si lo vas recibiendo poco a poco, te puedes ir curando. Esto es importante porque, si recordáis, esta habilidad, como les he dicho antes, el daño se triplicaba en caso de impacto crítico. Aquí dice, aumenta el modificador de daño crítico de la habilidad de sentencia en 108% adicional. O sea, que como que lo cuadruplicamos. ¿No? Voy a pillarme esto. Porque ya digo que esa va a ser nuestra, realmente, nuestra única habilidad de daño real. A ver, la otra también hace daño el exorcismo, pero no mucho. Hace algo. Por eso he dicho que la build no va a ser especialmente rápida. Voy a pillarme aquí un poco de agilidad, que no tengo nada de velocidad todavía pillado, me parece. Y también está bien poder movernos un poco más rápido. Aparte que la velocidad afecta al dash también, a lo lejos que llegas con el dash. Un poco de vida máxima si vemos, me parece también bien. Vale, ya han salido... Ah, no. Iba a decir que han salido los siguientes bosses, pero no han salido. Multiplicador de críticos, ¿vale? Apenas les hemos quitado ya todavía los bosses, ¿eh? Pero lo importante es que ellos tampoco... A nosotros tampoco. Que eso es la clave. Podernos pillar. Aumento de daño, perfecto. De área también. Nos están saliendo bastante buenas habilidades sinérgicas, ¿eh? Yo digo que de las torretas creo que voy a pasar un poco, ¿eh? De hecho, las torretas casi que me preocupan más. Si me interrumpan el paso, o sea, que estén en medio... Aquí voy a pillar golpes potentes. Un poco más de 5% el daño. Me interrumpen más que... O sea, me fastidia más que me interrumpan el paso a las áreas que me meten creo ya el daño. Porque me voy curando al fin y al cabo. Un poco de behemoth, sí. Más vida. Cuidado con la pared. La pared es un problema, ¿eh? Tenemos que buscar espacios abiertos. Letalidad para más crítico y letalidad para más crítico, sí. ¿Cuánto tenemos de crítico ya? 30%. No, 30%. No, 40% de probabilidad de crítico. Hay que sacar mucho crítico por la habilidad esa que he dicho del juicio porque hace más daño. Hace el triple, ¿vale? Implacable... Sí, me compongo de implacable para que se recarguen las cosas antes. Magnetismo, ¿vale? De momento tenemos solo 4 bosses, pero no os preocupéis que van a salir más, ¿eh? Se van a juntar. Área de efecto de esto. Es que, a ver, combustión no me interesa. Voy a volver a tirar aquí. Porque el leviatán no quiero, no quiero quitar la velocidad y combustión no me interesa en principio. Multiplicador de crítico, vale. Esto es mejor. O resiliente, no, voy a poner multiplicador de crítico. Para que no se hace un poquito más de daño al menos. Magnetismo aquí, ¿vale? Me tengo que pillar de las cosas de armadura y demás, ¿eh? Que las estoy dejando pasar y debería pillarlas. Aumento de daño físico. Perfecto. 50% al final de daño a todo. ¿Vale? Para adentro. Eso no lo dudo. Todo para adentro. Es que además comparte lo bueno también que estas habilidades... Esta es sagrado, área, explosión, físico. Y esta es tajo, área, sagrado y físico. La diferencia solamente es explosión y tajo. Lo demás es todo igual. Por lo que cualquier cosa que me salga de las otras tres cosas, le afecta a todo. Cosas que están genial. Aquí voy a pillarme más velocidad. Cuidado que me están tirando contra una pared. Y eso ya digo que es... Eso puede ser la muerte, ¿eh? He indicado el punto débil de esta build. Implacable voy a pillar aquí. Vale, ya han salido los siguientes bosses. Pero fijaos que solamente hay 5 arriba, ¿eh? No hay más. Y en cuanto muera el primero... En cuanto muera el primero de ellos, aparecerá otro. Cuidado, cuidado que nos estamos aquí quedando demasiado atascados. Behemoth. Uh, lanzamiento múltiple legendario. Behemoth 45 de vida. Las dos cosas son muy buenas, ¿eh? Voy a pillarme 45 de vida. Por si acaso las cosas se ponen en fia. Cuidado que hay una torreta ahí. Más que nada lo que no quiero es... Lo que no quiero es que me interrumpa el poder dashear. A ver, si me acerco de mí le voy haciendo un poco de daño. A medida que nos vamos acercando. Mira, le hemos hecho bastante daño hoy, de hecho. Eh, voy a hacer aquí un sin piedad, por ejemplo. Otro multiplicador de críticos. Venga, vale. No me salió un tanto multiplicador de críticos en la partida anterior que jugué. Tardé mucho en terminarlo. A lo mejor esta vez que me están saliendo más y más cosas de daño, no tardamos tanto. Tardé como media hora o algo así. O un poco más en terminarlo. Pero lo hice al final con esta build. Eh, implacable, ¿vale? Una build de curación. Mira, ya ha muerto uno. Ha muerto uno por lo que ya ha aparecido el otro. ¿Veis? El último columnet, ese no estaba antes. Máximo cinco bosses en el mapa. Aquí voy a pillarme un poco de expansiva, que nos viene bien para todas las habilidades. De hecho, mientras más expansiva pillemos, mejor. Cuidado con el rayo. Mientras más expansiva pillemos, mejor. Para todo, en realidad. Vale, ya han caído todos los primeros bosses, creo. Sí que ya están los segundos. Todos los que están aquí son los segundos. Voy a pillar aquí un poco de resistencia. Un poco de golpe potente. Venga, un 5% al daño. Para acelerarlo un poco, ¿no? Que no tarde tanto. Vale. La torreta ha llegado a caer. La que sí, creo que la ha llegado a destruir, ¿verdad? Sí, la ha llegado a destruir. Pasando por aquí. Aumento de daño de sagrado. 30%. En serio, me están saliendo muy buenas pasivas, ¿eh? Con partidas. Muy, muy buenas. Mucho mejor que la partida que jugué yo antes, pero muchísimo. Y en realidad acabamos prácticamente de empezar. Resiliencia 24 armaduras, ¿eh? Se me hace raro coger tantas cosas de defensa. Pero es que con este personaje creo que le viene mejor la defensa y ese tipo de cosas que... Que el daño en sí. Que básicamente lo que tenemos que hacer es aguantar. Si aguantamos suficiente, vamos a ganar. Porque nos vamos curando. Y hacemos haciendo poco a poco daño. Aquí voy a pillar expansiva. Hay otro... El cazador del vacío o algo así como se llaman los bichos ese. Porque esas habilidades las tiran ellos. La del torbellino. El problema es que no lo veo. Pero aunque lo viera tampoco puedo acercar mucho a él. Aumento de daño, vemos letalidad. Voy a pillar aquí letalidad. Que el crítico me viene bien para esa habilidad, precisamente. Bueno, para todo en realidad, ¿no? Pero para esa habilidad más todavía. La torreta ahí arriba podría también... Mira, caído otro, ¿no? Por eso acaba de salir Tiagro. Ah, no, no. Perdón, perdón. Que acaban de salir los bosses del siguiente... Sí, vale, vale. Perfecto. Esa torreta caído también. Oye, pues. Estamos haciendo bastante daño. A lo mejor podría ir por torretas, ¿no? Lanzamiento múltiple. Golpes potentes. Voy a ir por una torreta. A ver si... Ahí tengo algo de daño. Oye, pues mira. Tengo más de lo que pensaba, ¿eh? Más daño de lo que pensaba, la verdad. Vamos a volver a ir hacia arriba ahora un poco. Además es que es un poco raro. Porque normalmente con otro tipo de personajes veo tantas áreas y me da miedo. Pero con este personaje voy un poco, me meto un poco por aquí, por el centro y me da igual. Mientras no me queda atascado, si me pegan, lo que digo, si me pegan me acabo curando. Así que aumento de daño de esto. Venga, vamos a poner aumento de daño del tajo. Podría incluso cogerme un segundo tajo y quitarme otro zoosimo. Pero la otra vez lo hice con cinco y me fue bien. Y no quiero arricarme a quitarme un zoosimo y no me pueda curar tanto. Prefiero tener asegurada la curación. No, claro, esto no. Expansiva de 15% a todo. Bien, bien. Eso me interesa, ¿eh? Porque además también el tajo ese le hace daño a más gente. Lo que también es un área. Hay dos torretas por ahí. ¿Me acerco a ella o vamos a acercarnos a ella? Vamos a saludarla. Implacable. De hecho, están cerca las dos. Si lo pongo en el centro, a lo mejor le puedo ir dándolas a ambas. Cuidado, cuidado, cuidado. Que ahí había muchas áreas ahí. Y el rayo... Momento, momento. La pared. Cuidado con la pared, ¿eh? Sal de aquí, sal de aquí. Me he cargado una de las torretas, sí. Una sí me la he cargado. La otra no, puedo ir para allá ahora y a ver si me la cargo. Vale, destruida. Perfecto. Sin piedad voy a pillar aquí, ¿vale? Más daño crítico. Hay dos torretas abajo. Podría ir bajando. Qué bien, no tener que preocuparte demasiado por los golpecitos que te van dando de vez en cuando. Es que eso, como la curación es tan escasa en este juego, con otras personas es que cualquier golpecito que te van dando es un dolor porque después te cuesta mucho curarte. Pero con este, ya veis que no es para nada tanto problema, ¿eh? Magnetismo un poco aquí. A ver, te pueden matar, ¿eh? Que ya digo, de hecho, cuando jugué por mi cuenta me llegaron a quitar las dos vidas. De hecho, me lo pasé con la última. Pero, pero sí. Bastante más tranquilo en ese sentido que con otros personajes. Están a punto de caer dos de ellos, dos bosses más. El portador de plagas y la profetisa. De hecho, fijaos también que mientras estamos en el aire. Cuidado con la pared. Mientras estamos en el aire también estamos haciendo las habilidades y también vamos consiguiendo vida. En base a los enemigos que demos. Mientras estemos en el aire, ¿veis? Y creo que somos inmunes en ese momento. O sea, no nos pueden pegar mientras estamos volando, creo. Pero sí que nos vamos curando. O sea, sí que hacemos daño nosotros, entonces. Vale, ha caído otro, creo. Por eso ha salido el texto ese. Cuidado, cuidado con el spin to win que ese pega bastante. No, mejor no acercarnos ahí. Le pilla eso. Letalidad. Y digo también que los efectos de estado no son demasiado útiles con esta build. Porque no pegamos tan de seguido como otras veces. No tenemos algo que pegue demasiado rápido. Así que tampoco vamos a stackear demasiado efectos de estado. A ver, que siempre ayudan, ¿no? Vienen bien. Pero que prefiero pillar otro tipo de cosas. De aquí pillo implacable, por ejemplo. Cuidado con el spin to win. Con el láser ahí. Están juntándose los dos tiagros con el láser. Cuidado, cuidado. No, no juntéis los lásers. Ya sabéis lo que pasa en Cazafantasma. No se pueden juntar los láser. Vale. Vale, uno de los tiagros va a caer. Y el de hielo creo que también. Y el de hielo está a punto de caer. Bueno, acabo de morir aquí delante mío. Y se cambia otro. Prácticamente con este personaje siempre vamos a tener 5 bosses vivos. Voy a pillarme aquí. Uf, resiliencia. Voy a pillarme resiliencia. La habilidad también era útil. Pero bueno, vamos a poner más ardura. Una forma muy distinta de jugar. A lo que estamos acostumbrados. Hay otro cazador del vacío por ahí en medio. Entre todo ese hielo de gente, supongo. Vamos a pillar la gema. A ver si es un mejor de nivel, ¿no? Lanzamiento múltiple sagrado. Perfecto. Ningún problema. Más lanzamiento múltiple. Son más áreas de daño. Más curaciones. Más sentencias de esta... Más tajo que caen del cielo. O sea que... Todo, todo bien. Cuidado, cuidado. Que nos está bajando la vida. Creo que nos ha dado el spin to win. Vamos a alejarnos un poco. Y ahora, sin mucha... Eso, sin prisa. Nos vamos aquí acercando. Y vamos curándonos poco a poco. Ya estamos curados a tope de nuevo. Sobre todo nos interesa donde haya muchos enemigos chiquitillos. Porque así le damos a todos y nos curamos. Nos curamos en función de los enemigos que impactemos. Del número. Vamos a pillar aquí golpes brutales. Esto puede estar bien. Porque es verdad que críticos... No, golpes potentes directamente. Golpes potentes directamente. Es que lo que digo. Tampoco vamos a hacer tantísimos críticos. Tampoco tenemos ninguna runa que haga más daño por meter efecto de estado en nada. Así que... Letalidad. ¿Cómo vamos de crítico ya? 65% vale. Hay torretas pero es que... Es lo que digo. Me da un poco igual. Ya veis que tampoco me están haciendo nada. O sea, me están tirando áreas encima. Sí, pero... Da igual. Me acabo curando. Hostia, cuidado. Uy, uy, uy. Que me he metido de lleno en el rayo. Hay algunos ataques que están mucho como ese rayo, eh. Y el de Tiagro también. Hay que tener cuidado que eso sí que nos puede destrozar. Y quemarnos tampoco nos interesa. Cuidado, cuidado con el Spin to Win. Otra cosa importante a mí a tener en cuenta que no nos dé. Es que seguimos a tope de vida, eh. O sea, estamos aquí comiendo daño continuamente y seguimos a tope de vida. Me gusta, me gusta esta build. Algo lenta, eso sí. De daño. Eso no se puede decir que no. Sin piedad, venga. A ver si eso aumenta un poco la rapidez de matar. Lenta pero efectiva. Y segura, diría yo también. Oh, el rayo. Uy, 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 uy. Voy a volver a tirar aquí. Me queda un reroll. Vamos a gastarlo aquí. Voy a pillar ágil. Mira, está a punto de caer el caballero ese. Que nos está siguiendo. El cazador del vacío. Le queda nada para morir. Se ha caído ya, de hecho, incluso. No, está ahí, está ahí todavía. Vale, creo que ya sí que... Ah, no, ese es otro. Creo que ha aparecido otro. Puede ser. O se ha curado algo. Cuidado, eh. Cuidado, cuidado, cuidado. Con el Spin to Win. Que ya veis que eso quita mucho, eh. Eso es uno de los peligros que tiene esto. Pero ya estamos de nuevo curado. O sea, me ha quitado un tercio de vida y estoy curado de nuevo. Vale, un Tiagro acaba de caer. Se ha aparecido otro. Cuidado con el Spin to Win. Apártate. Me gustaría pillar otro dash, eh. Juego otro dash sería bastante bueno. Sé que me escucha y a veces me dan lo que pido. Eh, dame 30 más de vida. Otro dash, por favor. Hostia, espérate, espérate. Que me he metido aquí demasiado. Uf, uf, uf. Ojo. Me he metido ahí en un meollo muy grande y he salido con la vida a tope también, eh. No sé qué ha pasado ahí, pero... He salido con toda la vida otra vez. Vamos a alejarnos un pelín. Vamos a agarrar un poco de espacio. El rayo ese de la Tiesa es muy rápido, eh. Lanzamiento múltiple de sagrado. Venga, vale. No se le dice que no es, hombre. Se podría hacer incluso con las 6 habilidades de exorcismo para tener aún más seguro. O sea, te voy a curarte más aún. Pero creo que así vamos bien. No sé. Más que nada porque eso, con la otra sí que vamos a hacer un poco más de daño con lo que son de los críticos y demás. O eso, creo. No sé. La verdad es que no mire el daño final. Aunque, bueno, no es justo porque creo que se acumulan todas las exorcismos en uno. Por lo que no es justo ver el daño así. Ahora, pues son 5 habilidades contra 1. A ver si me acuerdo lo miramos ahora, pero ya digo que no... No es equiparable. Ya hemos matado a 10 de 20 bosses, eh. Vamos ya por la mitad, en realidad. Bueno, y aquí hay algunos ya medio muertos. Tapamos por un poco más. Bueno, un poco más de la mitad, no sé, porque los bosses acaban teniendo cada vez más vida. Esto no me interesa. Venenoso tampoco. Voy a pillar a área de efecto. ¿Me puedo pillar esto? Para los pequeñitos, quizás. Voy a pillar un golpe de vuelta. No es útil. O sea, no lo veo excesivamente útil, pero es que no tiene más redroles. Y yo qué sé, por pillar algo. Al menos los chiquitillos los vamos matando antes. Aunque, en cierto modo, ahora que lo pienso, no me interesa matar rápido a los chiquitillos. Me interesa darle muchas veces y curarme varias veces. No quiero matarlo solo de una. A lo mejor ha sido mala idea, pero bueno, no creo que influya demasiado. Mirad, me mandan al aire y mientras estoy en el aire, me he curado ya. Me gusta mucho la build. Muy defensiva. Yo sí, con esta build no vamos a hacer el modo endless en la vida porque no vamos a... O sea, hemos superado el tiempo ya y todavía no hemos matado ni la mitad. Aquí voy a pillar... Aumento de daño, supongo. O meto un poco de... Es que perdición... No voy a hacer mucho. Voy a meter toque helado. Toque helado. Para así, si le doy a alguna gente lo puedo ralentizar. No sé si eso afecta a los bosses, por cierto. Pero a lo mejor es un poco de... Como si yo ganara un poco de velocidad también adicional. Puede ver así. La profetisa es la siguiente que está al caer. Cuidado, cuidado que me había bajado la vida ahí. La profetisa que no sé dónde está es la siguiente que está al caer. Vale, la veo. La veo la que está tirando el rayo. Cómo no, tampoco. Aunque la vea tampoco puedo hacerle nada especialmente. Me acerco a ella y ya está. Le voy haciendo los daños igual que al resto. Cuidado que me está aquí Tiagro apuntando. Profetisa. Cayó. Acaba de caer. Y ha salido un Alex y el portador de plagas. Hay dos portadores de plagas, un avatar de fuego, un Tiagro y un demonio. Un heraldo del caos. Vale. Uy, cuidado, cuidado con la pared. Vente por aquí. No te acerques demasiado a la pared. Las veces que me mataron en la partida que he jugado yo solo que os comenté fuera de la pared. La tope. Vale. Voy a pillar magnetismo. Vale, acaba de caer uno de los demonios. Ha salido un Elf y el Rey caído. Ese es el de Spin to Wing. Cuidado, de hecho lo acabo de empezar a hacer. Vale. Cuidado con ese. ¿Vamos a por la torreta? Puedo venir aquí un poco. Pero es que no la mato, no tengo daño. Hay que venir varias veces. Ahora que está girando no quiero acercarme. Vale, ahora sí. Torreta, a ver. Un poco más de daño a la torreta. Bueno, cuidado con la pared. No me gusta estar tan cerca de las paredes. Parece que lo saben, me empujan a las paredes siempre. Lanzamiento múltiple, supongo. O 72% más de daño. Pero lanzamiento múltiple. También eso nos ayuda al fin y al cabo también a las curaciones. Cuidado, cuidado que nos hemos quedado en el rayo de Tiagro por intentar darle la torreta. Uf, cuidado. Vale, vale. Me he bajado la vida ahí de golpe mucho. Vale, acaba de salir otro profetizo. O sea, alguien ha caído, no sé quién ha sido, pero bueno, otro boss ha caído. Nos faltan siete, eh. Vamos a quitarnos aquí un poco de en medio. Estaba haciendo las vueltas y no quería saber nada de eso. No. Serpiente también por aquí en medio molestando. Cuidado con el rayo de Tiagro. La torreta ya cayó, sí. A esa es otra distinta. Que también podríamos destruirla en realidad, pero es otra. De todas formas, yo creo que a las torretas le pasa un poco como a los bosses. Creo que hay un límite, eh. No sé si podéis contar cuántas hay ahora mismo. Bueno, claro, es que ya he matado una. Pero yo creo que hay un límite. A lo mejor son... Ahora mismo hay tres, me parece. No, hay cuatro. Estoy viendo cuatro. A lo mejor también el tope son cuatro o cinco. A lo mejor está una por salir porque he roto una antes. No sé si habrá salido ya otra. Pero sí, supongo que habrá un límite también. O no, yo creo que sí. Porque si no, yo creo que ya deberían haber salido más de las que hay. O sea, que es tontería también que vaya a matar torretas. Es para nada. Básicamente eso, si tengo alguno cerca que me esté fastidiando porque me pueda quitar el movimiento, entonces sí, si no, no. El problema es que me bloqueé el movimiento, realmente. Vale, faltan estos cinco y faltan dos más por salir, eh. O sea, y esos dos ya son los últimos. Además, también cuando lo hice la otra vez subí un montón de niveles con este personaje. Creo que es la vez que me ha subido. Porque claro, yo creo que voy matando tantísima gente. No estoy haciendo mucho daño, eso es verdad. Pero acabo matando tanta gente con este tío haciendo esto. Porque yo creo que ya he matado, o sea, ya están todos los bosses en juego, en realidad. ya pasaron los 2.600 muertes que es lo necesario para que sacan todos los bosses. Y todas estas muertes son adicionales, ya. Lanzamiento múltiple, vale, poco común. Dos torbellinos, no sé si es que hay dos que hacen los del vacío o que ha disparado dos el mismo. fallo de Tiagro, no quiero encontrármelo de cara. Alexei es el siguiente en caer, el de veneno. Cuidado, cuidado, cuidado. Se ha puesto a girar el señor. Tiagro, no, Tiagro no, perdón, Alfred, se llama ese. Alfred. Voy a cambiar un poco de agilidad aquí. Tampoco me veo excesivamente rápido. Me encanta eso, lo de no tener que preocuparme de los pequeños golpecitos que voy recibiendo. Eso me encanta, ¿eh? O sea, poder pasar sin miedo por aquí en medio. Que me hacen 10, 20 daños. Bueno, ay, mira, hay una torreta ahí en todo el centro, ¿eh? Esa torreta sí la quiero destruir porque esta torreta ya digo que me puede fastidiar para hacer algún dash o algo, ¿eh? También podría yo ir a otra zona pero en esta zona de momento estamos bien y si se puede cargarme esa torreta pasando simplemente por el lado varias veces, pues estará bien. Ya, he visto ahí el caballero ese montado a caballo, el cazador del vacío. Un dash más, también me gustaría para estar un poco más tranquilo saber que tengo un tercer dash. Son muy útiles en este juego. Mentira, para intentar hacer un poco más de daño. Vale, por todo lo de plagas ha... todavía, ¿no? Ha caído ahora, vale, justo ahora. Acaba de caer. Y ha salido un... Vale, un demonio. El nuevo que acaba de entrar en el juego. La torreta no cae todavía, ¿eh? Fijaos lo que tardo en matar a la torreta. Y aquí hay otro también, ¿eh? Pues no sé qué decirle porque siguen siendo torretas. A lo mejor no hay límite, ¿eh? Porque sí que están saliendo más. Aquí abajo no estaba antes y arriba también creo que han salido nuevas, ¿no? No sé si alguien lo puede contar que es que ahora mismo con todas estas cosas no me puedo poner a cortarlos bien y me dice si en algún momento han dejado de salir o algo, si lo sabe. Son limitadas, estaría bien saberlo para el futuro también. O sea, más que nada para saber cómo funciona bien el juego, ¿eh? De hecho, ya me he cargado la que estaba aquí, pero esa que está a la izquierda también tiene poca vida. Voy a ir a por ella. Y destruirla... ¿Todavía no ha caído? Falta... Creo que... Ha llegado a caer. Sí, se ha roto, vale, se ha roto. Vale, Tiagro es el siguiente que está en la lista para la muerte. Se ponen en cola para morir. Gol, potete de abrir aquí. Cuidado que estoy con vida baja, estoy con vida baja, ya no. Que más no tiene ni que apuntar, más personas que le da apuntar es para nada. Yo ya tengo un poco la costumbre de intentar llevar el otro stick del mando para donde están los enemigos, pero con este personaje da igual. Porque no apuntan nada. Todo automático. Tiagro, está llegando la hora, lo sé, queda menos de 300.000. Falta por salir uno más, el siguiente que salga es el último boss, ya que vamos a tener. ¿Eres tú, Tiagro, el que está? Creo que sí, que es ese, el que está a punto de caer. Cuanto antes saquemos el último boss, mejor, porque así se acaba la partida antes también. Ya que el último boss es el que va a marcar el final realmente, es el último que va a caer. Así que si podemos matar a Tiagro cuanto antes, no lo veo ahora donde está. Inquebrantable no es malo. Venga, lo voy a pillar. Más defensivo. Aunque dos el daño, yo creo que ya meten tanto que dos tampoco se nota demasiado, pero bueno. Vale, ha caído ya, ¿no? Sí. Vale, pues el último es el de hielo. Vale, el hielo no me ha salido todavía ninguno me parece en esta partida, ¿no? No me suena. O al principio quizás. Pues el hielo es muy pesado porque va dejando ares por todos lados, ¿eh? No sé si me gusta que haya sido el último, pero bueno. Es lo que ha salido. Cuidado con la pared. No quiero quedarme aquí en la pared. El siguiente que va a caer ya es Alexi. Lo bueno es que ya el siguiente que caiga ya no tiene reemplazo. Ya es uno menos que vamos a tener siempre. El portador de plaga es el siguiente en desaparecer. ¿Cómo se llama el demonio? Alaxi, ¿no? O algo así. Volumnez, Keitaz, el Profetisa. Aquí te puedes quedar hasta en las áreas. Incluso te puedes quedar un poco porque te dan y no pasa nada. Deberíamos intentar centrar... Cuidado, cuidado, que el spin to win sí que pasa. Deberíamos intentar quizás centrarnos en el de hielo aunque es que no me puedo quedar parado. Claro, si me quedan parado me matan. Pero tenemos que intentar centrarnos en el de hielo a ser posible porque es el último que va a caer, por lo que digo, para que la partida se acabe un poco antes. Vale, ya va a caer el Alexi, el portador de plaga. Le falta... Acaba de caer. Ya tenemos cuatro voces solo, por fin. Hemos vuelto a tener cuatro. Voy a pillarme aquí más poder de bloqueo, creo que era. Cuidado, uf, cuidado, me han mandado a lojísimos. Cuidado, que me están dando todas las áreas al volver. Para por el de hielo. El siguiente en caer vale, es el del spin to win. Sí, ese también hay que matarlo rápido. Bueno, al final es que es lo que digo, es que no puedo apuntar. Acaba siendo una torreta delante mía, ¿eh? Un pilar de eso de desesperación creo que se llama. Este, este, este. Este hay que intentar matarlo porque está en todo el medio de la zona en la que me estoy moviendo. La cosa es que no me quiero ir a otra zona porque a lo mejor en otras zonas como llevo toda la partida en esta, a lo mejor en otras zonas hay más torretas y va a ser más difícil o más fácil que me choque con ellas. Por eso aquí estoy bien. Si me cargo esta torreta, mejor. Acabaremos la partida con un perfect, o sea, ¿podremos conseguirlo? Bueno, con un perfect, a ver, o sea, con la vida completa quiero decir. Con un perfect no porque ya obviamente me han tocado, pero nos hemos curado. Vale, ya voy a bajar del millón el recaído. Bueno, a ver, suponiendo que la pasemos, quiero pensar que sí, pero en realidad en cualquier descuido, ya digo, en cualquier pared o algo te quitan fácilmente una... ¡Uf! Cuidado, me había atascado precisamente con la torreta, ahí. Por eso no quiero que estén en todo el centro de la zona en la que estamos. Bueno, en el centro ni en ningún lado, pero por la zona en la que estamos no quiero que haya torretas. Golpes potentes, venga, vale, 100% más de daño a todo, eso ayudará también. Vale, un señor de eso del vacío va a caer en breve. Intuimos, vamos a alejarnos un poco. La torreta, bueno, está un poco lejos de la zona, no hace falta que la destruyamos. Venga, hombre, a ver si cae ya el... el Alfred, se le quedan 500.000 de vida. ¿Cuántos años estamos haciendo? A ver, un momento. Estamos haciendo, con esto hacemos 1.125 por impacto, o sea, por disparo, y con esto, 1.824, o sea, en zona me refiero, y triple con daño crítico, ¿no? ¿Y porcentaje de crítico tenemos? 70% multiplicador 345, ¿vale? O sea, casi uno de cada... casi tres de cada cuatro de los golpes que damos es crítico. Pero claro, crítico, como hacemos tan poco daño. Tampoco se nota tanto. Excepto la espada esa, ¿no? Ahí quiero pensar que sí, no estoy seguro en realidad el daño que hace eso. Pero quiero pensar que estamos haciendo con ella más que otro exorcismo, más. Supongo. Venga, le quedan 100.000 de vida un poco menos, o sea, un poco más, quiero decir. Ahora ya 100.000 de vida. Ya nos podemos olvidar entonces del spin to win una vez que metemos a este. Uy, cuidado que me he comido ahí una explosión, no sé qué ha sido. Pero me ha quitado mucho vida. Vale, ya no hay spin to win. El siguiente va a ser la profetisa, que también está bastante baja de vida ya. Y una vez que metemos la profetisa ya nos quedan el demonio y el de hielo. Los dos no son demasiado difíciles. El de hielo es un poco más pesado por la cantidad de mierda que te pone el mapa. Pero no pega tanto, creo yo, como los otros, ¿no? La torreta se resiste, ¿eh? Lanzamiento múltiple, poder legendario. Venga, vale. 60% más de disparar el... el juicio. Espadas a el cielo. Torreta es lo que aguanta. Se nota que es una torreta de... O sea, que ha salido en los últimos momentos. Yo creo que, claro, las torretas también van escalando. Supongo la función del tiempo en el que salgan. La torreta a nivel 1 no aguanta tanto. O sea, en cuanto sale la primera no tiene tanta vida. Ahí sigue aguantando, ¿eh? Vale, acaba de caer la sacerdotisa. Ya solo falta el demonio y el de hielo. Que tienen un poco menos de 2 millones de puntos de diferencia. O sea, que el de hielo, obviamente, como dije antes, va a ser el último en caer. ¿Torreta? No, aún no. Ahora sí, acaba de caer la torreta. ¿Me estoy comiendo una cantidad de áreas? Vaya, me ha mandado a otra parte del mapa. bien. Estoy comiendo muchísimo. No, definitivamente las torres siguen saliendo, fijaos las que hay ahora mismo. Hay muchísimas. Creo que eso no se agotan. 15 puntos más de vida, yo que sé. Mierda, ha salido otra torreta justo donde me había cargado la otra. En todo el centro de aquí también. hostia, espérate. Espérate que me acaba de bajar mucho la vida. Cuidado, eh. Vamos a ir con un poco más de cuidado ahora. Vamos a curarnos un poco. Perfecto, estamos casi curados ya. Vale, ya estamos de nuevo entero. Muy bien. Me han pegado unos golpes bastante grandes, eh. No sé qué ha sido, pero me han quitado mucho miedo. No sé si han sido todas las serpientes a la vez estas o, bueno, los bosses también. Me habían golpeado demasiado. El de hielo en realidad es el objetivo primordial. Porque incluso centrándonos en él va a caer seguramente el otro primero, el de... el demonio. Así que si puedo ir a por el de hielo pues mejor. Aquí otro cazador del vacío. Esa torreta de nuevo vuelve a ser de las duras. Está ahí también, creo, eh. Dos torretas de las duras. Mucha vida ya. Pero bueno, estamos ya en la parte final del mapa, claro. Llevamos más de media hora, Sí, más o menos. Creo que algo así fue lo que duré la otra vez. Sí, algo más de media hora. Pero yo diría que esta vez me han salido mejores pasivas sobre todo al principio de combinación de sagrado y área y cosas así. Aunque es verdad que una vez que dije que me están saliendo muy buenas ya después no me dieron más prácticamente, eh. Eso ha sido por hablar. Me han dado al principio como tres, cuatro o cinco cosas de estas de las dos... que afectan a todo y ya después no han vuelto a dar más. Quizás una vez más. Es que estoy metido continuamente en áreas rojas, eh. Leviatán no voy a pillarme. Voy a pillarme... No sé, vemos. Venga, más vida todavía. Pensé que ahora por lo que sea algo va a ser raro al final que lo dudo. Pero que no. Otra torreta ha salido aquí, eh. Definitivamente no son... O sea, no están contadas. Quiero decir, son infinitas. Vale, una de ellas ha caído. También le falta poco, ¿no? Vale, acaba de caer. Ahí también hay otra a la izquierda que le falta muy poco para caer. Bueno, no. Más de lo que pensaba. Vale, a lo mejor en una incursión más me cargo a esa, me parece. No, ¿no ha caído? Sí, acaba de caer. Justo acaba de caer ahora. ¿Qué os parece la build, gente? Ya digo que no es la más rápida ni la más quizás divertida de jugar en cuanto que apenas hacemos daño pero es buena. O sea, si a lo mejor tenéis problemas en pasaros una fase yo creo que esta build bueno, es que estoy jugando la dificultad más alta o sea, ya estáis viendo lo bien que está funcionando en la más alta o sea, que en cualquier otra incluso si estáis en dificultades inferiores va a ser claro os hace falta la runa esta de tener más de una habilidad igual que esa sí se consigue de manera difícil. No me acuerdo cómo era. No sé si era superando una fase en dificultad 6 o no sé lo que había que hacer o matar un número de enemigos o algo así pero bueno ha sido de las últimas que he conseguido en realidad. Voy a pillar aquí lanzamiento múltiple pero ya digo esto puede funcionar. No sé si lo nerfiarán o algo no creo porque es que a ver, es lo que digo hay muy poca forma de curarse en el juego para una habilidad realmente decente que hay de curarse aparte también con los modificadores que tenemos de maldición en teoría tenemos la curación reducida o sea, supongo que esta build hacerla sin maldición tiene que ser una locura o sea, cada vez que disparen la habilidad del exorcismo tienes que curar prácticamente entero porque tenemos reducido la curación mucho creo que es un 12% por nivel de maldición o algo así o sea, tenemos más del 70 no, un 84 no sé si es un 12 o no pero aunque sea un 10% tenemos reducido un 70% de curación o no sé si no afectará esta habilidad a lo mejor esta habilidad no le afecta esa reducción de la curación porque es verdad que noto que me curo mucho bueno, a ver tengo 5 habilidades iguales no me curo mucho con 5 habilidades entonces seguro ser una mierda le falta ya un poco más de un millón al demonio y dos y medio al de hielo cuidado que estamos otra parte me encanta porque cuando me preocupo un poco porque me han dado un par de golpes y veo la vida a medias en cuanto vuelvo a mirar ya está llena es que es increíble tenemos otro cazador del vacío y medio y la torreta esa que yo creo que no soy a poder matarla antes de lo que sí bueno, antes de lo que sí supongo que sí por lo menos antes del de hielo supongo que sí antes del otro a lo mejor no ah, es que hay otra hay dos hay dos torretas me he comido el ataque del demonio a distancia de lleno rápida vamos a subir más de 400 de vida que nunca me está poniendo tanta vida en ninguna partida me hace ilusión a ver si llegamos a 500 de vida hay dos torretas cuidado ahí al hacer los dashes me puedo quedar en medio y como me caiga todas esas áreas encima de hecho ahora la vida como me baja incluso tengo mucha defensa y la vida me está bajando mucho como me caigo como me quede encerrando las dos torretas y me caigan todas las áreas me matan venga, al demonio le falta ya poco una de las torretas ha caído creo, ¿no? ah, y ha aparecido otra ¿no? me parece que ha aparecido alguna roja donde anda estaba la otra que ya me he cargado vale, el demonio cayó perfecto solo nos queda el de hielo el de hielo lo hemos terminado gente un millón de vidas y estamos fuera con todas las vidas espero ahora me matan ¿me imagináis que me matan ahora? en último momento a ver, puede ser si me ataco un par de veces me pueden matar pero vamos a evitarlo podemos torretas quiero que caiga para caigo y me sigo es que me encanta lo de curarme en el aire o sea, me empujan y me curo antes de volver a caer al suelo veis, estoy curado otra vez estoy curado ya para esa torreta ha caído falta la otra la que salió nueva y faltan 600.000 de vida prácticamente al señor Columneth y hemos terminado voy a pillar expansiva yo que sé para hacer más área ha vuelto a ser otra torreta abajo ¿serán que las torretas tienen sitios concretos de spawn a lo mejor? y por eso cuando me cargo una aparece otra casi al momento en el mismo sitio cuidado que también está por ahí la muerte la muerte es que yo no le estoy ya ni cuenta pero hay que tener cuidado porque una de esas áreas de hecho hace cuando lo he dicho justamente la tenía al lado y estaba activando su área una de esas áreas puede ser suya y nos mata de hecho me gustaría que la área de la muerte fuera de otro color no sé si eso se podría quizás proponer a los desarrolladores o algo para que se viese aunque sea en plan no sé morado o negra o no sé un color distinto para diferenciarlo porque es verdad que entre todas estas áreas no estoy viendo la muerte vale hemos pasado ya no estoy viendo la muerte gente pues mira lo hemos hecho efectivamente con un perfect a tope de vida y con las dos vidas o sea con todas las vidas restantes en casi 40 minutos vale y ahora ver la subida de niveles ahora atentos porque creo que voy a coger muchos niveles al menos eso fue lo que pasó antes empiezo 118 bueno 135 nada mal no sé si será como en todos los juegos supongo que sí que a más nivel tengas más tardas en coger niveles es decir más experiencia necesitas es posible pero bueno así hemos pasado de 118 a 135 y respecto al daño a ver DPS bueno cuchilla de luz no esta es el arma inicial y este ha hecho 4 sí a ver teniendo en cuenta que tenemos 5 exorcismos y uno de estos en realidad este ha hecho más daño o sea si esto lo dividimos entre 5 se ha hecho más del doble prácticamente de daño que cada uno de ellos separados sí creo que no ha sido malidad pillarlo de todas formas ya digo si tenéis problemas o algo os pilláis un sexto exorcismo vais a tardar más en pasarlo pero es más seguro también os vais curando más o incluso lo contrario si veis que a lo mejor vais demasiado bien de vida podéis dejar un exorcismo y pillar otro otro ataque de esto o otro ataque de 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 sagrado no sé este me parece muy interesante creo que no está mal pero a lo mejor otro incluso a lo mejor el rayo protot de sagrado puede estar bien no sé podríais también probar con otras cosillas pero bueno la idea de la build era esta y ha funcionado así que genial uy digo está tratando mucho en volver ¿cuánto nos queda del logro este? porque hemos matado a mucha gente aquí ¿no? se ve mejor aquí en runas ¿no? nos queda mira 97,5% vale a lo mejor si juego una partida fuera de cámara o si hago alguna que otra partida ya en este vídeo no obviamente no porque ya se ha ido muy largo pero a lo mejor en breve vamos a poder desbloquear ya por fin la última runa y nos quedaría como digo la del poder runigo que se ya bueno lo podría dejar para más adelante o jugar por mi cuenta o algo pero bueno a ver qué es esa runa y cómo y si le podemos dar uso pero bueno sinceramente la runa esta de enfoque singular me parece muy interesante da unas posibilidades muy grandes a los juegos con probar distintas builds probar ideas de hecho es lo que he estado haciendo en redes fuera de cámara he estado probando distintas builds y habilidades como he hecho ahora básicamente habilidades intentando tener las 6 iguales para ver si funcionaban o no y ya digo algunas han funcionado la mayoría no sinceramente hay muchas que pensaba que iban a funcionar pero no lo han hecho como la del golem de hecho me ha sorprendido para mal muchísimo porque era una ha sido una muy mala run la de los 6 golems vamos me han acabado matando obviamente no sé no iba nada bien supongo que eso que a lo mejor antes cuando hacía más daño antes de que lo nerfearan tanto a lo mejor era posible pero ya no ahora el golem es más defensivo que ofensivo se podría a lo mejor probar tan bueno de hecho también lo he estado probando con los los arqueros del nigromante y con los magos del nigromante los esqueletos y no iba mal no iba mal tampoco era especialmente bueno o sea tampoco era una cosa demasiado buena prácticamente igual que una build de mascotas normal y corriente pero bueno lo he estado probando y nada está por lo menos divertido me gusta la idea de esta runa me ha gustado muchísimo en el foco singular pues nada gente de hecho dejamos el vídeo por aquí este ha sido un vídeo de una sola partida pero ya habéis visto que ha sido muy larga y con una build bastante interesante espero que os haya gustado y espero que os sirva también y nada como siempre digo muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo espero que os haya gustado este vídeo espero veros en futuros episodios de este Soulstone sí Soulstone Survivors perdóname que estaba viendo aquí el Rogue Soul que es otro juego de esta gente y me he rayado digo espérate si no se llama el juego vale vale Soulstone Survivor gente hasta luego